La pandemia nos agarró en el peor de los momentos, valga este juego de palabras. Este mal nos vino cuando estábamos bien. Bien, nuestro país y el Caribe mexicano, es decir, Quintana Roo, estaba en su mejor momento. El peso estaba fuerte. El empleo iba creciendo. La ocupación para esta temporada en Cancún era prácticamente del 100%. Esas no solo eran las previsiones, eran las reservaciones ya hechas. Estábamos en el mejor de los momentos. Se iba venciendo también fenómenos negativos como el de la inseguridad. Estaba ya estabilizándose la vida social, económica. Pero llega este fenómeno a desbaratar todo este andamiaje que había dado mucho trabajo construir. Y ahora hay que saber enfrentarlo, ¿cómo? Con imaginación y por lo tanto, y por ahora, con mucha paciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!